¡Suscríbete al canal! Los reproches fueron tantas noches las que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas, tú el egoísta, yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebata los deseos de vivir Hasta que llegó el día que tus ironías ya no resistí ¿Cómo cambian las escenas con un nuevo actor? Allí me tropecé Y con ganas de rabia, caricias y besos jugué tu papel Mientras tú ibas con otra yo estaba con él Si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama cocínico para los dos, ya no era la misma ocasión Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo tu sed la maldad despertó Y por eso vendí a mi rol yo cambié Como amante jugué tu papel Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches las que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas, tú el egoísta, yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebata los deseos de vivir Hasta que llegó el día que tus ironías ya no resistí ¿Cómo cambian las escenas con un nuevo actor? Allí me tropecé Y con ganas de rabia, caricias y besos jugué tu papel Mientras tú ibas con otra yo estaba con él Si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama cocínico para los dos, ya no era la misma ocasión Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo tu sed la maldad despertó Y por eso vendí a mi rol yo cambié Como amante jugué tu papel Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo mi sed la maldad despertó Y con eso vendí a mi rol yo cambié Como amante jugué tu papel Y sigo creyendo en el amor Yo creyendo en el amor jugué tu papel Tantas noches de ausencia despertaron mi venganza para jugar tu papel Yo creyendo en el amor jugué tu papel Fueron dos emociones Y él me daba placer Que bien, que bien Yo creyendo en el amor jugué tu papel No, 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 no me sigues insistiendo En un amor que ya está muerto Ya no te vuelvo a creer Como amante jugué tu amor Y quien lo dice La nena se sigue en la salsa Ahora soy muy feliz Pongué tu papel Hay que tomarlo con respeto Ya no estarás más en mi lecho Yo, como amante jugué tu papel El amor no es un juego Lo que tú haces te hará divina ley universal Yo, como amante jugué tu papel Mientras tú estabas con otra Yo tenía un señor amante Un tipo bien elegante Que me sabía querer y me podía comprender Y así jugué tu papel Y quien lo dice La nena se sigue en la salsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!